Hoy haremos paso a paso una linda ovejita criolla. Para esto no necesitas tener ningún conocimiento, porque vamos a explicar desde cero. Para hacer la ovejita voy a utilizar esta lana natural. Y también una lana natural de ovejita criolla, que es del color de la ovejita. Todavía no me decido si haré las patitas negras o cafés, entonces tengo allí varias opciones. Voy a usar unos ojitos de estos, pero también puedes usar mostacillas o perlas. Entonces voy a usar un palito de estos, espuma y mis agujas para fieltrar. Vamos a empezar a hacer su cabecita, que debe quedar así como un óvalo. Para eso voy a tomar un poco de lana, más o menos así, y la voy a empezar a envolver. Es lo mismo que cuando hacemos una bolita, solo que desde el principio intentamos darle la forma de óvalo. Vamos a pinchar. Recuerda, por todos lados vas pinchando, le vas dando la vuelta. En este punto es importante que nuestra espuma suene. Así nos damos cuenta de que de verdad nuestra aguja está entrando hasta el fondo. Porque si le hacemos solo así superficial, no nos va a filtrar bien. Entonces, que suene. Y este es un buen momento para que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Para esta fase inicial estoy usando una aguja gruesa. Esta es de un calibre 36. Es una aguja triangular. Aquí te puedes ir dando cuenta de que entre más fieltras, más pequeña va a volverse tu piecita. Entonces, aunque parezca que está quedando grande, si empiezas a filtrar y a filtrar, pues va a tomar un tamaño mucho más pequeño. Poco a poco irás aprendiendo a calcular la cantidad de lana que necesitas para cada figura. La Vitita bueno aquí ya se siente que tiene forma que está maciza tampoco como una piedra porque digamos en este caso no es necesario pero ya tiene su forma no tiene pelitos así por fuera entonces dejémosla así y sigamos con el cuerpo para el cuerpo voy a ayudarme con este palito para que la lana me quede más apretada y entonces pinchamos aquí y la lana me queda bien apretada desde el principio tendrá menos aire y voy a tener que pinchar mucho menos o sea que vamos a filtrar más rápido su cuerpito lo voy a hacer como como un cilindro porque no le voy a dar como forma tan redonda la ovejita sino que sea más una forma de cilindro y entonces empezamos a pinchar por el rededor mucho cuidado con el palo porque se te puede quebrar la aguja sigo trabajando con mi aguja gruesa esta es una aguja triangular calibre 38 vamos a pinchar dándole la vuelta y vamos a ponerle un poco más y vamos a ponerle un poco más esto ya es cuestión de cómo quieres su ovejita si la quieres más gorda más flaca bueno ya podemos sacarla y seguir filtrando vamos dando la vuelta filtrando hasta el fondo con la aguja siempre vertical para que no se nos rompa cuidado con los chuzones a veces uno se descuida aquí tenemos nuestra figura de ovejita o de cualquier otra cosa porque esto podría convertirse en una vaquita un torito un perrito lo que queramos finalmente pienso hacer voy a hacer muchas ovejitas así que puedo hacerlas con colores variados voy a partir esto tratando de que me queden cuatro trozos similares tampoco es una cosa matemática pero más o menos y me voy a ayudar con el palito vamos a pinchar vamos a enrollar y pinchamos vamos girando y vamos pinchando esta parte la dejamos así suelto este mechón no vamos a pinchar vamos a pinchar el resto de la patita si lo deseas aquí puedes cambiar de aguja yo voy a cambiar una 36 es una aguja media triangular nos ayuda si lo hacemos hacia la patita y es lo mismo ir girando pinchando pinchar acá también puedes ponerte un dedal para evitar problemas mayores chuzones dolorosos pero bueno si haces fieltro empujado sabrás que es casi inevitable chuzarse de vez en cuando es cuestión de ir aprendiendo sin embargo yo me chuzo todavía mucho sobre todo cuando estoy un poco dispersa tenemos la primera patita yo le estoy haciendo unas patas súper pequeñas si las quieres hacer más anchas más largas simplemente enrolla más lana toma una mecha más larga entonces tengo cuatro patitas el cuerpo y la cabeza en este momento vamos a hacer la cabecita voy a poner los ojos su naricita y las orejas los ojos vamos a ponerlos como aquí y el otro aquí y y ¡Suscríbete! 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 Y la nariz. ¡Suscríbete! 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 Para las orejas los trocitos, dibujamos la forma de la oreja más o menos con nuestra aguja y vamos doblando el exceso mira que ahí va tomando forma yo acostumbro a hacer las dos al tiempo como ves dibujo aquí como el óvalo así el óvalo y empiezo a meter estas dos de acá o sea las hebras de abajo las dejo sueltas para poder pegar las orejas a la ovejita aquí podría ayudarme de esta multi agujas herramienta en la que se pueden colocar tres agujitas ya que la tengo por este lado vamos a voltear la y vamos a empezar a pinchar por los bordes con mucho cuidado aquí también si tienes unos dedales es aconsejable que te los pongas que tú 2 2 2 a Vamos a tratar de que nos quede tiecita. ¿Cómo se logra esto? Con paciencia. Listo, aquí tengo la primera orejita y voy a terminar la segunda. Y listo, ya tengo las dos orejitas. Entonces, ahora vamos a unir sus partes. Aguja gruesa. ¿Viste? Estas mechitas son las que nos ayudan a pegar nuestras piezas. Una orejita. Vamos con la segunda. Una orejita. Vamos a poner las patitas de la misma manera. La mechita. La mechita nos sirve para unir las piezas. Ahí se va hundiendo. Van quedando más chiquitas. Vamos a poner la que sigue. ¡Gracias! 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 Y básicamente ya tenemos nuestra ovejita sin pelo. Y ahora sí, vamos a poner su pelito, su lana. Primero que todo, vamos a darle unos pinchazos para unir un poco estas dos piezas. Con la lana terminaremos de unirla. Y ahora sí, vamos a poner unas tiras de lana. Con la que vamos a cubrir a nuestra ovejita. Y de esta misma forma vamos a unir las dos piezas. Esta podemos ponerla así, un poco en desorden. Y para dar volumen, vamos haciendo como onditas. Vamos a ir combinando colores. ¡Gracias! ¡Gracias! Como ya tenemos su cuerpito, ahora vamos a poner un poco de lana aquí en el lomo. Con esto nos aseguramos más de que estamos uniendo la cabeza y el cuerpo. Y aquí vamos a empezar a hacerle su copete. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos nuestra ovejita. Nos falta algo muy importante. Sí, sí, sí. Vamos a tomar. Un poco de lana. Hacemos su colita. Como ves, no es algo que debamos filtrar mucho porque la ovejita es despeinada. Entonces no tiene sentido que la hagamos tan perfecta. Y así quedó nuestra linda ovejita criolla. Recuerda darle like a este video, suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Nos vemos en un próximo tutorial. Chao. 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 Gracias por ver el video.